Padre Domingo, Santo de Dios, Hombre evangélico de oración y apostolado, ayúdanos a seguir a Cristo contigo desde el camino de la pobreza y de la fraternidad. Enséñame a vivir el Evangelio íntegro para ser testigo de otra verdad y otra esperanza. Que tu vida me estimule, que mi entrega ilumine mi oración y mi estudio, para que como tú sienta la urgencia de transmitir a los demás lo que contemplo y lo que vivo en Dios. Quiero aprender de ti a ser dócil al Espíritu, confiado en la providencia del Padre del Cielo, constante en la oración, convincente por mi estilo de vida, generoso para servir, valiente para emprender, en la alegría agradecido, en el dolor esperanzado, en el cansancio fuerte, en el convivir sincero. Padre Domingo, Hombre de Dios, ayúdame a vivir en la medida del amor, ayúdame a dar la respuesta viva a la incesante llamada de Jesús. Amén.